Luego de 72 horas de labores, el Instituto Nacional de Vías, INVIAS y el Ejército Nacional instalaron un puente metálico semipermanente en el kilómetro 44, sector del puente Los Trujillos, del corredor vía Pailitas-Curumaní, donde esta semana se presentó un atentado contra la estructura vial. Se realizó la apertura del puente metálico en el sentido San Roque-Pailitas y habilitaron por horas en el sentido contrario. INVIAS pretendía entregar la instalación completa para el próximo jueves, sin embargo, gracias al trabajo en equipo, se logró habilitar la estructura en tres días, un tiempo récord debido a los diferentes frentes de trabajo. En la zona trabajaron 42 uniformados adscritos al Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional y más de 50 uniformados del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales Nº 90, Compañía de Puentes, dedicados a la seguridad interna, quienes junto a personal operativo del instituto trabajaron de 4 a.m. hasta las 10 p.m. para instalar el puente de 27.43 metros de largo y 4.20 metros de ancho, con una capacidad de 52 toneladas, que permitirá el paso de vehículos a un solo carril y con control de tráfico. Bajo sol, 24 horas al día, trabajaron sin descanso para poder entregarle al municipio de Pailitas, al departamento del Cesar y a Colombia la reactivación de este importante día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.